Acusado de fraude al PUA y a inmigrantes se declara no culpable. Fernando Gallardo Álvarez, el individuo imputado de estafar a inmigrantes y cometer fraude al PUA, se declaró hoy no culpable de los cargos que se le imputan durante una vista en el Tribunal Federal. Gallardo Álvarez hizo alegación de no culpabilidad en todos los cargos que enfrenta en los dos casos. De otra parte, el asunto de la fianza quedó pendiente para otra vista que se llevará a cabo a las 10.30 de la mañana del viernes. La defensa del acusado pidió tiempo adicional y que la vista de fianza fuera movida para el viernes, a lo que la Fiscalía accedió hasta entonces, el acusado seguirá bajo custodia de las autoridades federales. Gallardo Álvarez fue arrestado el pasado jueves en su residencia en Carolina junto a su esposa Olga Rivera Dávila. Ambos están imputados de lavado de dinero, robo de identidad, fraude postal, electrónico y bancario por presuntamente usar información de otras personas para cobrar ilegalmente cheques de desempleo del programa de asistencia por desempleo pandémico PUA por sus siglas en inglés. Mientras tanto, el hombre enfrenta a otros cargos por robo de identidad y estafar a inmigrantes, haciéndoles creer que era abogado de inmigración y cobrando altas sumas de dinero para supuestamente tramitar sus documentos de inmigración.